En RR Noticias, la voz de... Sergio Arturo Venega Ramírez, el analista político más leído de todo Querétaro y también el más escuchado a través de RR Noticias. Mi querido Armero, como siempre, un placer recibirte en este espacio. ¿Cómo estás? Gracias, Daniel. Buenas tardes. Muy bien, acalorado, pero ya aquí listo. Acalorado y lo que está más caliente es el ambiente político, ahora que ya empezaron las campañas políticas federales. ¿Qué repercusión le está trayendo a los partidos políticos? Se están dando con todo, ¿no? Se están dando con todo. Yo veía en la conferencia de prensa, hubo dos, la de Paloma Arce, que ha sido diputada local por Morena, ha sido delegada federal. Es morenista desde la fundación, ¿no? Por otro lado, Lole Cabrera, que es otro, el del ala de los duros. Digamos, a Paloma yo la ubicaría en los moderados. Lole de los duros, Paloma de los moderados. Dan una conferencia de prensa en distintos momentos, en el 1810, ahí en Plaza de Armas, y critican la inminente decisión. Todo esto parece indicar que será Arturo Maximiliano, como el candidato de Morena a la capital del estado. Entonces, ellos critican el método, el procedimiento, las presuntas alianzas que tiene Arturo por ahí. Apenas el domingo montaron algunas, digamos, lonas en la sede estatal de Morena, donde se habla de su pasado panista y supuestos acuerdos en lo oscurito, ¿no? Entonces, se han dado de tal forma que esta decisión que parece se tomará, siempre dicen, ¿verdad? Tienen, creo que un mes diciendo que ya va a salir, ya va a salir, ya va a salir. Y del otro lado tienen candidatos de hace tres o cuatro meses, de facto. El INFER ya anda en campaña, pero no solo aquí en Querétaro, hay, digamos, en todo el estado, una falta de liderazgo de estos, pues que todos señalan como que serán los candidatos, pero no hay una decisión. Estoy hablando nada más de lo municipal. Yo he pensado, soy un convencido de que el único que puede derrumbar esta operación, esta gran operación de la 4T, del gobierno federal, de todo el tema de las tarjetas de bienestar y todo, que puede dar al traste con todo esto, rumbo al 2 de junio, es morena. O sea, el peor enemigo de un morenista es otro morenista. Es otro morenista, resentido, como ha pasado en el viejo PRI, como pasó en el PAN, como pasó aquí en el PAN en la elección de 2009. Claro. O sea, si esos brazos caídos, esos rencores, no se solucionan. Oye, pero no ves tú brazos caídos, pero además también un riesgo real de fuga, de transfugas que se vayan a otros partidos políticos. Yo creo que ya están haciéndolo. Yo creo que ya están haciéndolo. No lo digo en lo nacional, porque no lo sé, pero en lo local sé que hay pláticas, sé que... y sucede en cada elección, no debes espantarnos. Pero es impresionante que Morena, siendo competitivo medianamente en Querétaro, porque en la mayoría de las encuestas, salvo San Juan del Río, que está un poco más cerrado, pues traen 8 o 10 puntos de ventaja los panistas. Y entonces los morenistas lo que están haciendo es dilapidar y darle tiempo a un felifer que todas las tardes, bueno, se reúne desde temprano, su cuarto de guerra creo que empieza 7 de la mañana, y de ahí para abajo, en el caso de Corregidora, a un Chepe Guerrero que está operando, en el caso de San Juan, a Roberto Cabrera, en el Marqués, al Cherif y a Monsalvo. Entonces, mientras ellos están corriendo, acá en Morena están retenidos. O sea, ¿ves que están desaprovechando quizá un momento histórico que tenían para poder haber crecido en posiciones electorales muy importantes dentro del Estado de Querétaro? Claro que sí, Daniel, y te voy a decir otro dato. En lo único que no se ponían de acuerdo era quién, digamos, en el PAN, quién podía coordinarles los temas de comunicación social. Hoy decíamos, Juan del Villar se va con Felifer y Gustavo López se va con Chepe Guerrero. Entonces ellos, Ginette movió sus piezas, aunque se le duplica el trabajo a ella. A partir del viernes 15 se van ellos a las campañas de Corregidora. Y que además no es cualquier funcionario de comunicación social, o sea, son parte de la columna vertebral de este eje estratégico para el gobierno de Mauricio Curi. Y conocen, y saben cuál es la política de comunicación. Hace mínimo una década con Ginette Amieva. Sí, y conocen y saben cuál es la política de comunicación y cómo le gusta a Mauricio. Entonces, bueno, ellos van por acá. El asunto es en Querétaro y en los otros municipios que Morena sigue dándose. Y luego, un aliado que tenían, yo creo que estratégico, que es el Partido Verde, porque le da cuatro o cinco puntos, o sea, que no son nada despreciables en un momento de elección que pudiera cerrarse. Empieza a correr el rumor el fin de semana de que iban a bajar a Chema Tapia, que es el candidato, bueno, el aspirante, el precandidato del Verde al gobierno municipal de Querétaro, que ya había dejado Morena. Sí. Lo obligaron a salir, y entonces se empieza a correr el rumor de que lo iban a bajar. Hace rato ya pusimos en redes una foto de Ricardo Astudillo con Chema Tapia y en una reunión con Arturo Escobar, donde lo ratifican a él como candidato, bueno, como presunto candidato, porque esto se definirá entre el 7 y el 15 de abril, como probable candidato a la presidencia municipal. Acá hayan los rumores ahí. Y en una de esas, tú lo decías, Daniel, hace rato en corto, pues lo comentábamos, imagínate que le caiga a Chema, o sea, tan peleados están Paloma, que es muy buena política. Sí, y Arturo Maximiliano, que pudiera terminar por convertirse en el tercero en discordia y acabar en el lugar en donde lo despreciaron y donde dijeron que las encuestas que habían hecho en realidad no eran tan válidas y que estaban mal y que no habían cabezado. Están pagadas, están pagadas. Entonces, ¿y qué va a hacer Paloma? Bueno, yo la veo más afuera que adentro. ¿En otro partido político ves a Paloma? ¿Se habla de acercamientos de ella con Movimiento Ciudadano? Sí, se habla con Movimiento Ciudadano, con Connie Herrera de Querétaro Seguro. Sí, con la propia Connie Herrera. Entonces, pero ella no ha dicho nada porque está esperando a que se anuncie oficialmente, formalmente, la decisión de quién va por Morena y en ese momento, si no es ella, retirarse a otro partido. Yo creo que ya hasta tiene sus papelitos arreglados para lo que se ocupe. Porque imagínate que se va ella ahorita de Morena. No, pero se va ella y se van otros más con ella. Pero imagínate que lo haga ahorita. Así es. Entonces, le van a decir, es que sí ibas tú, pero pues te fuiste. Entonces, mejor se va a esperar. Yo creo que se va a resguardar. Y en una de esas, no solo es candidata, entra como regidora. Algunos de su grupo podrían alcanzar otros puestos claves de elección popular por la vía plurinominal en otros partidos. Entonces, hay que ver. Morena está a punto, me va a llover, me va a llover, ya voy a ver mi fe. A ver, dime, dime. De cavar su propia tumba, si no, independientemente de quién sea el candidato, tiene que arreglar internamente. Tú no puedes decirle a Paloma Arce que tiene una trayectoria. No vas, ok, no voy allá. Ya no fui como con Santiago Nieto a la senaduría, pusiste a Beatriz. Entonces, de lo que me habías ofrecido, ¿qué queda? La gran pregunta es cómo le van a hacer para arreglarse. A veces parece que hay incluso hasta más grupos políticos que militantes dentro de esta fuerza política, caramba, y así es muy difícil. Ya sí, para cerrar, yo nada más te diría. Hay cinco cabezas que supuestamente deciden en Morena. Gilberto Herrera, Santiago Nieto, ahí van dos. El ala de los duros, con Balderas, que también jala con Gilberto Herrera. Pero también está Fernández, que va a ser candidato a diputado, y Piedra Gil, que le reportan directamente a Claudia Sheinbaum. Esto de lo que se están dando aquí, en Querétaro, se va a decidir en la Ciudad de México, y ellos lo saben. Lo decide la Comisión Nacional. Entonces, ellos se pelean aquí, pero la decisión está allá. O sea, parece el colonialismo. Que de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena también se sacan decisiones sacadas de la manga, no hemos dicho. Pero además, que decidan allá un tema tan importante. Totalmente local. O sea, por eso nos explicamos cómo es que les ha ido en las anteriores elecciones, y cómo parece que les va a ir en esta que está por venir. Y sabes que yo no sé qué pasa ahí en Morena, pero enloquecen algunos. No voy a dar nombres, pero ya se les están yendo, ¿no? Sí, ya. El poder, la tonta. Se nos acaba el tiempo, mi querido Sergio. Como siempre, un placer recibirte en este espacio. Esta es tu casa. Gracias, Daniel. Sergio Arturo Venega Ravírez, aquí en RR Noticias, con este contrafuego político.